Fue en esta misma fecha que ya se fue Fue en este mismo día, ya van dos años En que el destino quiso cambiar Y mi alegría en soledad Porque se fue mi amor, porque se fue Porque se fue mi amor, porque se fue Ir a los trigales donde estarán Ir a los trigales y volverán Vuelve mi amor, regresa pronto Estoy muriendo sin tu calor Ir a los trigales donde estarán Ir a los trigales y volverán Fue en esta misma fecha que ya se fue En este mismo día, ya van dos años En que el destino quiso cambiar Mi alegría en soledad Porque se fue mi amor, porque se fue Porque se fue mi amor, porque se fue Ir a los trigales donde estarán Ir a los trigales y volverán Ir a los trigales y volverán Ir a los trigales donde estarán Ir a los trigales y volverán Aplausos Aplausos Aplausos